El aire que toca su pelo Y un bicho que bajo su cama guarda mi foto medio destrozada Que la tiene un poco descuidada y que apenas se me ve la cara Con la de cosas que vivimos juntos no me lo puedo creer Que pena de aquel ayer Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Y la besé Cuando la veo por la calle ya ni siquiera me mira la cara No sé cómo explicarle lo que por ella yo siento Con la de cosas que vivimos juntos no me lo puedo creer Que pena de aquel ayer Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Pero dime a mí que me consuela porque yo creo que ella lloré bastante Que me merezco alguien que me quiera Como me enamoro yo Y puede ser que a mí me molestara que no me diera la vida entera Que me la diera solo por momento un trozo de ilusión Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo que una bonita noche de madrugada Lo encontremos una vez por semana donde la primera vez Yo a ella la besé Yo a ella la besé Niña que tú no sabes que mi cuerpo dice Niña que tú sabes lo que quieras lo que vale Dime y dímelo niña que tome Y dímelo y dímelo y dímelo y dímelo Yo a ella la besé Yo a ella la besé Dímelo y dímelo y de adquilación de madrugada Dímelo Y dímelo y dímelo y dímelo y dímelo Dímelo y dímelo y dímelo y dímelo y dímelo Gracias.